en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Muy en la memoria de ustedes porque es la segunda lectura del domingo que acaba de pasar. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. Tres veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero él me ha respondido. Te basta mi gracia porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades y los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. Pues este evangelio es un evangelio porque es una buena noticia. Es San Pablo escribiendo a la comunidad de Corintio y les platica lo que está sucediendo, que es parte de la vida, de la santidad, del camino de santidad de una persona. San Pablo es, nos podemos identificar tanto con San Pablo como nosotros querramos y partiendo de esa identidad del sufrimiento por el pecado, por las debilidades que tenemos. Nuestro Señor va a hacer su obra redentora en nosotros, la humildad que recibimos nosotros cuando somos humillados. Lo podemos tomar en dos formas. Una, en una depresión, en un aislamiento, en una falta de capacidad para tener una resiliencia, es decir, salir adelante después de una humillación, después de un daño, de una situación difícil. Y la otra es que si nosotros nos damos cuenta de que verdaderamente somos débiles, somos vulnerables, somos limitados, no podemos cambiar a las personas. Lo único que el Señor nos pide es que nosotros amemos a las personas que Él nos dio y que nosotros luchemos cada día más, cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por encontrar siempre la voluntad de Dios en nuestra vida. Dice Él que Él se podría llenar de soberbia. Fíjense lo que dice. Yo me podría llenar de soberbia por lo sublime que ha sido Dios conmigo, porque me ha llenado de dones, me ha abrumado con su amor, con el poder que me ha dado. Porque San Pablo es un hombre que ejerció mucho poder, que tenía mucho poder, que alcanzó mucha gente. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Por el poder que le dio Dios. Y entonces la línea delgadita que hay en un hombre que recibe tanta gloria de Dios y no sabe ¿En dónde tiene los pies? ¿En dónde tiene los pies? Se puede volar y puede empezar a oprimir y puede empezar a abusar y puede empezar a, a este, a, 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 a transgiversar el evangelio, la palabra de Dios y de ser todo un prospecto de camino de santidad. Se puede volver una oscuridad de esta persona. Pues San Pablo no fue así. San Pablo no fue así. Este, él mismo dice que él tiene una espina clavada. ¿Qué, qué es? No sabemos en realidad qué era la espina clavada de San Pablo. ¿Qué era? Su temperamento. Obviamente nosotros vemos que es un hombre muy apasionado. Y regularmente los hombres apasionados, los que son capaces de morirse por otras circunstancias, y no nada más morirse, ¿no? Hay hombres muy humildes que aceptan la muerte, ¿verdad? De una forma pacífica. Pero yo me refiero a la pasión. Es que este, este hombre, este hombre se forma en la guerra. Este hombre tiene luchas fuertísimas, ataques fuertísimos, opresiones, cárcel, golpes, vejaciones. Entonces, este hombre, este hombre es como el uniforme de los soldados romanos, que eran toda una coraza para ellos, ¿verdad? Así, así se forma San Pablo. Entonces, este, San Pablo, al formarse de esa forma, es capaz de hacer totalmente la voluntad de Dios. Y esa espina clavada, que puede ser lo que estamos, lo que estoy refiriendo, una violencia extrema. Puede ser una enfermedad, alguna enfermedad que él tenía, puede ser una debilidad oculta, que no sabemos. Entonces, lo cierto, es que él afirma que el demonio se la mandó. Y Dios la permitió. ¿Pero cómo es que Dios va a permitir en un hombre tan santo? Bueno, es que nosotros no podemos decirle a Dios cómo hacerlo mejor, porque él es el bien. No hace el bien, él es el bien. Solamente nosotros vemos aquí que ese demonio, que dice San Pablo, lo abofetea. Es decir, lo humilla. Lo quiere hacer que se desista del propósito que Dios le ha ungido a él. Para humillarlo, dice, me humilla a mí. Y no quiero, por un lado. Porque él es un hombre que nos habla de cómo somos nosotros, qué queremos, no queremos. Y entonces dice él que tres veces le ha pedido al Señor que le libre de esto. Y que nuestro Señor ha respondido, te basta mi gracia. Mi gracia es que yo estoy contigo. Porque las palabras del Evangelio de San Mateo, en el envío a sus apóstoles, el último capítulo, los últimos versículos, le dice este, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y son palabras de vida eterna. La Biblia son palabras de vida eterna. No son, ya no aplica ahorita, ya se le fue, ya se fue. Ya del Papa ya se fue, aunque andan haciendo errores. Del Papa, de los Borgia, de los Papas Borgia. Ya se fue. Hicieron cada barbarie estos amigos que fue tan terrible que la Iglesia sufrió tanto. Y los papas de ahora, y los papas que vendrán. Y dice él, este, me siento solo, me siento solo. Y dice, no, yo estoy contigo. Yo estaré contigo todo el tiempo. Dice, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Sí, porque una persona fuerte se hace de una persona soberbia. Entonces, nosotros somos débiles en un sentido, sí, en que debemos de reconocer que Dios es omnipotente, es el todopoderoso, es el creador, es el salvador, es el redentor. Y entonces nosotros nos sometemos a esa divina voluntad, ¿verdad? Y hacemos la voluntad de Dios. Y así, entendiendo cómo San Pablo se expresa, ¿verdad? Así pues, a gana, prefiero gloriarme de mis debilidades. Entonces, yo me glorió de mis debilidades. Gracias, Señor, por esta debilidad. Porque gracias a esta debilidad estoy sujeto a tu divinidad. Gracias a esta debilidad estoy sujeto a tu divinidad, ¿verdad? Y este, ¿para qué se manifieste el poder de Cristo? Sí, porque solo en los débiles se puede manifestar el poder de Cristo. Por eso es tan peligroso todos los dioses que hay en el mundo del poder, del dinero, de la violencia, de la soberbia, de la mentira. Todos esos dioses horrorosos que hay que nos hostigan y nos agobian a los seres humanos son muy peligrosos, ¿verdad? Son muy peligrosos para nosotros. Entonces, este hombre dice, gracias, Señor, por esta limitación. Ubícame que no soy tú y que no tengo todo el poder para cambiar el corazón y la vida de las demás personas, ¿verdad? Entonces, estoy contento, ¿sí? Porque necesito de ti. Estoy contento porque me hiciste parte de ti. Porque yo sin ti no puedo vivir. Por eso está contento, dice él. Entonces, todo lo que me sucede, que me insulten, que tenga necesidad, que tenga frío, que tenga hambre, que me persigan, que este, todas las dificultades que tengo y rechazos de las comunidades. Este, está bien porque yo, todo esto, al final de cuentas, yo no lo sufro, lo sufre Cristo. Lo sufre el que me envío. Porque yo soy un trabajador de Cristo. Entonces, la última frase maravillosa de San Pablo. Ojalá y aprendamos nosotros de esta lección de San Pablo. Y esa debilidad no es, no es en la forma en que lo interpretamos como seres humanos. Esa debilidad es una, una total dependencia a la obra de Dios en nosotros. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.